¡Suscríbete al canal! Que influyen a la religión, a las creencias de tu pueblo, al propio ejército, al propio pueblo y a la economía, ¿vale? Si pierdes alguna de estas cosas, te invaden, te matan y pierdas la partida, ¿vale? Y luego la siguiente partida toma en cuenta decisiones anteriores, creo. Y nuevas cartas, las cartas son las elecciones que te van ofreciendo. Está muy bien, ¿vale? Ya lo veréis. Creo que cuesta 4 o 5 euros en Steam, muy bueno. Y es muy difícil, ¿vale? Es muy, muy difícil. En fin, esta es nuestra primera partida, lo he estado viendo por YouTube. Ya tiene muchos años el juego, ¿vale? De hecho han salido varias versiones. Está Reigns, luego está Reigns, pero en lugar de ser un rey eres una reina y luego está Reigns de Juego de Tronos, ¿vale? Los iremos trayendo todos si os gusta. En fin, esta es la primera partida, somos José, cero años en el poder, año 603. Y dice que nuestro primer objetivo es mantenernos al menos 5 años en el poder, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Empiezas así la partida directamente, ¿vale? Tienes que tomar esta decisión. Dice, ¿eres tú el joven rey? A ver, ¿puedo elegir no o puedo elegir sí? ¿Por qué se mueve un año para el otro? A ver, quieto, vale. ¿Sí o no? ¿Soy el joven rey? Sí, soy. Así que tú eres el que me ha enviado a pudrirme en esta mazmorra. Eh, no. Bueno, ahora estás al cargo del cotarro. Buena suerte. Están todos bastante locos, ya verás. ¿Cómo? ¿Cómo? Intenta mantener equilibrio entre los cuatro poderes. ¿Vale? Los cuatro poderes son estos. Religión, pueblo, ejército y dinero, ¿vale? Economía. Intenta mantener equilibrio entre los cuatro poderes y tal vez conservas tu cabeza sobre los hombros. Vale. El espíritu os mira en silencio y se aparece. Entráis en la sala del trono. Vale, aquí empieza ya el juego, ¿vale? Año 604, primer año. ¿Veis? Son cartas que se van... te hacen tomar decisiones. Y en función de las decisiones que tomen, se alteran los cuatro poderes. Para bien o para mal. La gracia es aguantar el máximo tiempo posible. También hay que hacer tratos. Aparece el demonio. Creo que hay una bruja. Hay muchas cosas, ¿vale? El río Cota está inundando gran parte de nuestro reino. Necesitamos la ayuda del ejército y de la iglesia. Si voto que sí, ¿vale? No te dice si sube o si baja. Simplemente te dice lo que altera. Si yo voto que sí, me alteran los cuatro poderes. Para bien o para mal. El círculo más grande es lo que más te altera. Supongo que me bajas dinero. Y si voto que no, me bajará la población seguro. Porque si está inundando el pueblo, voy a perder población. Voto que sí. Sube la población, pero bajan todos los demás recursos. La reina del sur os ofrece 40 libros. Deberíamos construir una biblioteca. Esto mejoraría... mejoraría la población seguro, pero bajaría todo lo demás, ¿no? Y esto seguramente si decido no construir la biblioteca, me bajará todo también. ¡Buah! Tengo el dinero ya. Señor, los lobos se comen a nuestros hijos. Podemos darles casa. ¿Os estáis tirando un farol? ¿What? ¿Os estáis tirando un farol? Ya me encargo yo. Es que si me encargo yo, igual me matan a mí. Vale, me ha subido esto, esto y me ha bajado al pueblo. No pasa nada. Lord Guillermo, los ducados del este se regrúban bajo el mando de un terrible guerrero. Enviad las tropas. Si voto que no, ¿pierdo población? Y si voto que sí, ¿pierdo ejército? Voy a votar que no. ¡Dios! He perdido un montón de población. General Arnolfo de Dubres. Los mercaderes quieren crear un nuevo gremio y enviar un representante a la corte. Los mercaderes quieren crear un nuevo gremio. ¡Hostias! He votado que no y me he quedado pobre. Pero a ver, si creaba un nuevo merc... Ah, no sé, tío. No sé cómo afectaba. He perdido todo el dinero. El este y el sur coordinan un ataque contra el reino. ¿Podemos ayuda del oeste? Sí. Gesto al orgulloso. Vuestro país está arruinado. Su Alteza. Los mercaderes y los nobles lo poseen todo. Nada, estoy muerto. Hemos perdido uno de los cuatro poderes y... Me muero. La nueva oligarquía os envía al exilio. Joder, tío. Tiene que haber votado que sí. Vale, José el joven. Ha durado siete años. Pero bueno, hemos cumplido el objetivo, ¿eh? Hechos reales, uno de cuarenta y cinco. Me mento mori, uno de veintinueve. Muertes sufridas. Hay un total de veintinueve. Hay un total de veintinueve muertes, mirad. La del exilio. ¿Hechos reales? ¿Qué ha sido esto? Ah, vale. Los objetivos, ¿no? Retratos. Seis de treinta y ocho. El diplomático, el noble, ok. Vale, doce cartas descubiertas. El rey ha muerto. Vale, ahora en el seiscientos once es Gerardo. Segundo rey. Me piden ganar un duelo, contratar al doctor y conocer al demonio. ¿Tú eres el joven rey? Ay, qué pesado. Estoy de broma. Yo sé que esto ya hemos vivido. Es nuestra maldición. ¿Entiendes? No entiendo nada. Nos acordaremos de todos los reyes de esta dinastía. Cada decisión, cada muerte, por los siglos de los siglos. O sea que... Se dice que solo el diablo puede liberarnos del peso desmesurado de los reyes malditos. Pero existe realmente... ¿Existe el diablo? Sí, sí, sí. Existe. Es una creencia interesante. Tal vez. Tal vez lo encontremos. El espíritu os mira en silencio y se va. Padre Brown, tenemos un pequeño problema. Un monje ha empezado a morder a sus hermanos. Se está propagando con velocidad. General. Matamos al monje, perderemos religión, ¿no? Y si no lo matamos, ¿perderemos también religión? Ah, menos, he ganado, de hecho. Vale, general. Probablemente es un caso de ilcantropía. Ya no me ocupo de esas cosas. ¿Hombre es lobo? Es una orden. Es una orden, pierdo el ejército, ¿no? Voy a perder de esto mejor. Wulfa, hombre es lobo, no creo. Llamando a lo mejor, falta total de actividad física. ¿Eh? En fin. ¿Vamos juntos al festival de primavera, dama gris? Podría invitar a unos amigos para recibir a los invitados extranjeros. ¿Vamos juntos al festival? Si le digo que no, me altera la religión. Si le digo que así, me lo altera todo. Vamos. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Olin? El río Cota está seco otra vez. Deberíamos construir un pantano. Vale, si construyo el pantano pierdo muchísimo dinero, ¿no? Y esto es población, vale. Estamos en posición de fuerza de cara a las negociaciones. Estamos en posición de fuerza. Vale, me sube todo, qué bueno. Pío, pío, la paloma debería tener un mensaje, pero no lo encontré. No lo encontráis por ninguna parte. A ver, mirad abajo al trono. Mirad en el alféizar de la ventana. Encontráis un papel a pedazos con el siguiente mensaje. A-R-M. Ese mensaje debe ser importante. Dejadme enviar unos cuantos hombres a la frontera. Si le digo que no, me sube el ejército. Voy a darle que sí. ¡Al ladrón! Los bandidos han robado el tesoro. ¿Cómo que han robado el tesoro? ¿Amigos vuestros? Hostias. Los bandidos han robado el tesoro. Como que sí, sí que, que me han robado y ya está, lo dejamos ir. No, no, no. Lord Guillermo se defiende ardientemente. Al final acaba revelando los nombres de sus cómplices y conseguís recuperar la mitad del tesoro. No me ha subido. Hemos oído hablar de una princesa retenida contra su voluntad en el castillo de la Torre Negra. ¿Vamos a por él o qué? Seguro que se trata de una trampa. Cabalgáis a esa piedra negra con vuestra real armadura orgulloso y reluciente. ¡Coño! Aliento de fuego. ¿Sois vos el rey? ¿Estáis aquí por la princesa? Muy bien, ahí la tenéis. Vas a morir, pero... ¡Hostias! No le puedo ganar, ¿no? Aquí nadie mata a nadie. Estás aquí por la chica. Pues ahí la tienes. Fin de la historia. Hostia, ¿puedo enfrentarme a él o puedo largarme? Voy a enfrentarme a él, ¿eh? ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! En efecto, el dragón es muy peligroso. Hostia, chaval. Pues, no sé. He dicho, igual le podemos ganar, ¿eh? Y va muy bien, tío. En recursos iba súper bien. Jaime, tercer rey. Mi señor, un médico acaba de salvar la vida de mi sobrino. Es una especie de mago. Está aquí. Eh, contratamos al doctor. Soy médico. Cartas nuevas. Vale, por haber contratado al médico, ahora tenemos cartas nuevas. Nuevas decisiones, vale. Soy médico, alquimista y envenenador. ¿Me puedo hacer cargo de la vida o de la muerte? ¿Concentradas en la vida? ¿Concentradas en...? Ah, bienvenido, ¿no? El rey del oeste ofrece una gran suma a cambio de una pequeña parte de nuestro reino. Me da muchísimo dinero, pero pierdo población. Así perdería un poquillo de dinero. Seguramente. Vale, intentaré concentrar más temas de esto. Vuestra fortaleza es demasiado frágil. Construimos una nueva torre. Sí, voy a construirla. Pierdo un poquito de dinero, que me sobra. La torre de la basílica se está derrumbando. Uf, voy a perder mucho dinero, pero me va a subir la religión seguro, ¿no? Es que si le digo que no me va a bajar bastante la religión, ¿eh? Vale. Tengo un regalo para vos en una de mis manos. ¿Derecha? Izquierda. Va, pierdo dinero. Junius, lengua perdida, os da un pájaro muerto. Después sales a gritando. Vale, hijo de puta. Que lo arquen. La cosecha es un infierno. El pueblo está hambriento. Os lo rogo, mi rey. Bajad los impuestos o moriremos. Vale, esto me subirá. Bajad los impuestos. Voy a perder mucha pasta, ¿no? Así voy a perder población. ¿Qué me conviene más? ¿Población o dinero? Bueno. Estoy casi arruinado, ¿eh? Los ducados del este están en guerra de nuevo y sus poblaciones cruzan la frontera en este mismo instante. Cerrar la frontera. Darles la bienvenida. Vale, me ha subido mucha pasta. Bien. Es vuestro 20 cumpleaños. Vuestra aldea, hagamos una fiesta. Si hacemos una fiesta, vamos a gastar mucho dinero. Así que no. El sur reclama nuestra ayuda en su conflicto contra el oeste. Deberíamos enviar nuestro éxito como observadores neutrales. Si lo envío, perderé dinero, ¿no? Espérate. El sur reclama nuestra ayuda en su conflicto contra el oeste. Deberíamos enviar nuestro éxito como observadores neutrales. Es que si envío a mi ejército... Si le envío al ejército, pierdo dinero. Y pierdo ejército también, ¿no? Y si le digo que no... Bueno, pierdo un poco de todo. Queríamos crear un nuevo impuesto para la iglesia. Compartido con la corona, por supuesto. ¡Hombre! Voy a perder... Voy a perder mucha población. Pero es que no puedo permitirme perder más dinero. Vale. ¡Guau, guau, guau! Rexos invita a seguirle. ¿Vale? Rex quiere jugar. Toma. Rex os trae la pelota. Otra vez. Otra vez. ¿Cuántas veces? ¿Esto es infinito? ¿Esto es infinito, gente? ¿Se llegará a cansar? Basta. Rex os llamaste una caravana olvidada en la plaza del mercado. Pastorius el vidente. No me digas nada. Veo... Un noble. Un rey. Lleno de gloria y real con postura. Frente a sí yace. Un perro. Unas ruinas. Evidente ver el futuro. Con los ojos rojos y una sonrisa. Ahí está de nuevo. El demonio. ¿Cómo que el demonio? Visiones corruptas. Cartas nuevas. Continúa, continúa, continúa. Serán 600 monedas de oro. ¿Y si le digo que no? ¿Qué pasa? Escoria. Se lo voy a dar. Una técnica agrícola ha mejorado considerablemente la cosecha. Nos sobra el dinero. Compartámoslo. Es todo mío. Compartámoslo. Me gustaría dar una misa en memoria de vuestro padre. Si le digo que no. Me baja la religión y me sube el ejército, supongo. Si le digo que sí, me baja el dinero. Me sube la religión. Nada de eso. Me baja también el ejército, tío. Los ducados del este no se atacan. Solo saldremos de estas si necesitamos una población. Si necesitamos más población. Me va a bajar mucho la población, ¿no? A ver, si le digo que sí, me baja muchísima población, me sube el ejército. Si le digo que no, me baja el ejército un montón. Dios. Hay que construir una nueva iglesia. Es un porco, hombre. Veo al filósofo encerrado en el corazón de la cruzada. Y te dice, no señor, puedo prestaros 8000 monedas de oro con solo 5% de interés. ¡Madre mía! Puedes construir embajadas en los países vecinos. Así evitaríamos que la guerra se eternice, ¿no? Vale. ¿Necesitáis dinero, señor? Puedo prestaros 2000 monedas de oro con solo... No. Venga. Es hora de pagar vuestras deudas. ¿Si le digo que está muerto? ¿Le devuelvo el dinero? ¿O le decimos que está muerto? Es que si ejecutamos a nuestra prestamista... A ver, si ejecutamos al prestamista, ¿qué puede pasar? El pueblo se enfada. ¿Qué pasa si mato a Guillermo, tío? Voy a pagar. ¡Dios! ¡Me ha quitado todo! Hay demasiados condenados a muerte. Necesito ayuda del ejército. Esto me subirá a la población, ¿verdad? Ah, no. Me ha bajado. No entiendo, tío. A veces no entiendo cómo... Cómo baja y sube las cosas, ¿sabes? Hay demasiados condenados a muerte. Necesitamos ayuda. Pues le digo que no. Será para perdonarles, ¿no? ¿Por qué me baja la población? Acaba de abrir una taberna de moda cerca del puerto. ¿Os importaría prestarme algo de dinero? Si le presto, me arruino. Los campesinos dicen haber sido atacados por seres de otro lugar. Seguro que solo quieren pagar menos impuestos. Si le digo que les creo, me arruino. Pero si le digo que no, me arruino también. Nah, me he arruinado. Sois torturados y vuestro cuerpo comida para los perros. Vuestro nombre se comió un insulto. Aguantó 23 años, ¿eh? Jaime el viejo. Aguantó un montón de tiempo. Eduardo, cuarto rey. Conocer a la bruja. A ver. Eh, empezamos con el perrete. Estoy de acuerdo. Sienta. Ah, estoy de acuerdo y me quita cosas. Podríamos ir a cazar jabalíes. Vale. Eh, el maestro de Verón de Aragón. Habéis sufrido un accidente terrible durante la casa. Sangraréis muchísimo. Doctor. Doctor. Dejadme en paz. Doctor. Voy a tener que amputaros un brazo. Buah, me he muerto. Después de una larga agonía morí solo en vuestro lecho. No he durado una mierda. Eh, el ogro es bloqueado. Shooting Star. He durado un año. Rule for... ¿Cómo? ¿Qué es eso? Rule for... The Council. Ah, vale. Esto es un juego de... Es un juego de tablero. Qué guay, la verdad. Un juego de mesa, mejor dicho. El rey ha muerto. Vale, ¿puedo continuar, por favor? Ey, no me deja continuar, gente. No me deja continuar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejas continuar? Retratos. Más Rains y más amor. ¿Qué pasa? Ah, vale. Me ha abierto el juego ese. Gente, no puedo darle a continuar. Se ha bugeado. Nada, pues vamos a salir. ¿Quieres abandonar el juego? No quiero, pero es que tengo que hacerlo. No me dejas. Seguir jugando. A ver, vamos a abrir Rains otra vez. Perdón, eh. No sé por qué no me deja darle a continuar. Ahora saldrán al OBS, supongo. Ahí está. Vale, ha muerto Eduardo. Eduardo, hemos pasado a otro Eduardo. Mi señor, intercambiamos unos cuantos toques de espada. Puedo enseñaros un par de cosas. Apostemos algo de dinero. Venga. Ojo. ¿Has intentado vender esta impresionante técnica de barrido? Sí, y me he forrado. Momento, espérate. He intentado vender esta impresionante técnica de barrido. No sé qué le estoy dando, eh, pero... Este golpe va a ser difícil de esquivar. Os va a doler. Estoy temblando. Ya me gustaría. ¿Me lo marco? Madre, lo he reventado, ¿no? Nuevo golpe, provocación estúpida. ¿Qué es eso? Nuevo golpe, provocación estúpida. Habéis ganado, señor. Buen juego. Me gustaría haceros un par de sugerencias para ayudaros a mejorar. Vale. El duelista. Ah, eso era el duelo. Vale, vale. Las grimas son una cuestión de reacciones. El ataque es brillante y explosivo, mientras que la defensa es astuta y embustera. Cuando defendéis, tenéis la oportunidad de comenzar un ataque en el turno siguiente. Observad a vuestro adversario. Aprenderéis muchísimos trucos de esta manera. Muchas gracias, hombre. Los habitantes de un pueblo lejano enseñan a los niños a escupir sobre los hombres del rey. Les damos un merecido. Vale, un merecido. Vuestra fortuna crece. Veo cartas nuevas. Nuevos caminos en vuestro destino. No pienso pagar ni un céntimo. A ver. Ojo a la bruja. Junius, lengua perdida, tiene razón. Una poderosa fuerza sobrenatural va a abrir los nuevos horizontes. ¿Cómo? Este nuevo universo guarda tres secretos. Continúa. Una falsa suerte puede llevarnos a descubrir un aliento inesperado en la mazmorra. El ambicioso lagarto puede traer paz a las generaciones futuras. Y la fiesta fatídica no va a acabar bien, pero al menos moriréis de forma creativa. Vale, o sea, si sigo a alguien hacia las mazmorras, me voy a encontrar un aliado, ha dicho. La fiesta, ¿voy a acabar muerto? ¿Y lo otro qué era? Un lagarto, no sé qué. Un lagarto, una fortuna, algo así. Viva el rey. Voy a rezar por las propiedades de su majestad. Dios, se perdió mucha pasta. Me gustaría abrir una tienda para vender mis pociones y con juros. Si digo que no, me sube la religión, ¿vale? Y si le digo que sí, me bajará la religión, pero la religión tengo un montón, así que sí. El delta de Río Gotas es una marísima peligrosa para los viajeros. Haría falta sanear toda la región. Hay una crisis en el seno de la iglesia. Renovemos la religión. Un montón de prisa. Anoche escuché una serie de ruidos inquietantes en el castillo. Reforzad la guardia. Paso. Deberíamos establecer un toque de queda. Las calles de la capital son muy inseguras durante la noche. Si digo que sí, me va a bajar muchísimo el dinero. Paso, tío. Danos poder para hacer respetar la ley del más alto. El papa está dispuesto a pagar el precio. Vale, si digo que sí, me da muchísimo dinero, ¿no? Quiero el ejército. Dios, tengo un montón de esto. Dejadnos construir fortificaciones alrededor de la capital. Es costoso, pero merece la pena. Si digo que no, me va a bajar el ejército. Si digo que sí, me va a bajar el dinero. Bueno, hay que hacerlo. Las fortificaciones son una manera estupenda de expulsar al enemigo. Muy útiles cuando vuestras tropas están en baja forma. ¿Esto qué es? Bueno, tengo como un ítem aquí, ¿no? Señoras, soy santo. El papa desea instalar su sede en la capital de vuestro reino. Me va a bajar mucho el dinero. Me va a arruinar. Pero viene el papa, tío. Es que si hago esto, me va a bajar a cero. Porque veis que la pérdida es enorme. Bueno, espérate. Desea instalar su sede. ¿Pero su sede tengo que pagarla yo? Que le den. Este año no ocurre nada de nada. Los soldados se aburren como ostras. Dadles vino. Pierdo dinero. Puedo entrenar. Me sube el ejército, pero me baja la religión, ¿no? Ah, no, me sube todo. Soy doña pausilina. Puedo ayudaros a comprender tanto las leyes infinitas de la naturaleza como vuestra propia humanidad. Con esto pierdo un montón de... Pero me da igual. Los pueblos del norte son supersticiosos y no respetan vuestra fe. Construyamos iglesias. ¿Más iglesias? Eres muy pesado, ¿eh? Ha habido una explosión en la capital. Es difícil saber lo que ha ocurrido. Cerramos las puertas de la ciudad. Si leo que sí, pierdo dinero, ¿no? Un milagro en el sur. Una estatua del profeta derrama lágrimas de sangre. Deberíamos proclamar que son auténticas. Hay que estar dispuesto a todo. Reclutemos... O sea, reclutemos más soldados. Voy a perder población y dinero. No, tengo que sacrificar ejército. Los mercaderes quieren crear un nuevo gremio y enviar un presentante a la corte. Vale, dinerito. Unos vecinos de la capital se han enfurecido y están cazando brujas. Hace falta recurrir a la fuerza. Esto me aumentará mucho la población. Ah, no. Me la baja, de hecho. ¿Por qué? Yo pensé que le daba a contentarles, ¿no? Parece que esta locura colectiva se debe a un envenenamiento por centeno. Quemamos nuestras reservas. Si quemo las reservas, pierdo población. El envenenamiento se propaga y es muy difícil de controlar. La gente busca responsables. Han asesinado al cura y al general. En vez del ejército, cerrar las puertas del castillo. ¿Qué hago, tío? El gremio de mercaderes vende productos tradicionales a la abadía. Acabad con esto. No entiendo. El gremio de mercaderes vende productos tradicionales a la abadía. No entiendo. El gremio de mercaderes vende productos tradicionales. ¿Y qué pasa? Acabad con esto. No. Rex, sí me he desesperado. Hay algo que no es normal. Acariciar al perro. Date una patada. No, no. ¡Uh! Esto es afectar cada año. Diabolus. El tiempo está muerto. El espacio es demente. Ahí está. De nuevo. Sentís vuestra boca cerrarse como si nunca hubieseis tenido una. ¿El perro es el puto demonio? Reyesillo, marioneta. Sin palabras. Pocas ideas. Muchos muertos. ¿Qué está pasando? Hace muchos siglos me pediste el poder eterno a cambio de tu alma. ¡Eh, eh! Ya no tengo nada. Menos mal que te olvidaste de pedirme la vida eterna. Cada uno de tus muertos es un placer. ¿Qué está pasando? Pero aún mejor es la elección que te voy a dejar hacer ahora. Vete, pequeña marioneta. Hablaremos dentro de 666 años. ¿Qué acaba de pasar? Maldición enrevesada. Pero, tío, me gustaría ver qué tengo. Ah, mira, aquí está. Altos muros. El próximo personaje al que le digáis sí va a morir. Las fortificaciones son una manera estupenda de expulsar al enemigo. Muy útiles cuando vuestras tropas están en baja forma. Esto afectará cada año. Los mineros se niegan a cavar más profundo. Exigen un aumento. Si le digo que sí, mueren. El precio del pollo aumenta sin cesar. La gente ha empezado a especular. Deberíamos hacer algo para regular el mercado. Que coman ternera. Que coman ternera. Si. Lo que sí se muere, ¿eh? Que coman ternera. Hay que construir una nueva iglesia. Matamos al cura. Le matamos. Matamos al orzobispo. Nah. Quiero matar a este, ¿eh? Alimentad al pueblo. La cosita es magnífica este año. Bueno, alimentadlo. Le he dicho que sí, ¿no? Debería morir. Vuestro doctor está llevando a cabo experimentos heréticos en una habitación secreta. Hay que detenerle. Estoy perfectamente enterado. Un cuerpo fue encontrado más tarde aquel año. Terriblemente deformado. Los orfebres de la capital han creado un consorcio para organizar el comercio. Solicitan nuestra aprobación. Los orfebres de la capital han creado un consorcio para organizar el comercio. Es el invierno más duro de los últimos 30 años. Con la escasa cosecha del año pasado, el pueblo está hambriento. Repartir nuestras reservas... No puedo hacer nada. Vale, pierdo algo de dinero a cambio de alimentar al pueblo. Hemos descubierto un muerto anónimo en la mazmorra. Sin manos. Reforzamos la guardia. Deberíamos cambiar de bandera. La nuestra está pasada de moda. ¿Cuáles son las opciones? A ver. ¿Una pala gris sobre un cielo gris? ¿Ahora qué hacemos? ¿Un cañón dorado sobre un fondo verde? Ah, vale. Esto mejoraría ciertas cosas, ¿no? ¿Quiero mejorar el ejército o no? ¿Por qué no un cerdo azul sobre una corona violeta? Vuestra Alteza, nos atacan. Los mendigos invaden nuestras calles y vuestras casas. La cosecha es un infierno. El pueblo está hambriento. Os lo rogo, mi rey. Bajad los impuestos o moriremos. Vale. Puedo enseñaros a dominar la magia blanca. Pero para empezar, debéis demostrarme que no pierdo el tiempo con vos. Pronunciar la palabra sagrada, Gando, con el acento del este. No era la buena respuesta. ¡Joder! Vuestras minas no producen hierro suficiente como para permitirnos fabricar armas. Tenemos que comprarlo en el extranjero. Ni de coña. Ha habido otra explosión. Esta vez en el barrio de los mercaderes. Los ciudadanos quieren más seguridad. Esto aumentará el ejército, pero me reduce el dinero. ¿Y esto me reducirá? Bueno, no sé. Hemos encontrado otro cuerpo en la mazmorra. El pueblo está alterado y exige más seguridad. Bueno, ya basta, ¿no? Los ducados del este se regrúban bajo el mando de un terrible guerrero. Enviad las tropas. ¡Viva el rey! Hoy cumplí 50 años. ¡Jito! Declarar estado de urgencia. Es la única manera de hacer frente a la amenaza terrorista. Dios, me arruino. El mercado negro prospera. Tenéis que enviar el ejército a las calles para que le ponga fin. ¡Mierda! Golpe de estado. Entregad el poder inmediatamente. ¡Hostia! Si el ejército tiene mucho poder, estoy fuera, ¿no? El ejército tenía muchísimo poder, tío. Tenían todo el poder el ejército. Me han hecho un golpe de estado. Sois la víctima final del misterioso asesino de la mazmorra. ¡Hostia! Me han hecho un golpe de estado, chaval. Hechos reales. Mira todo... Pero hemos conseguido un montón, ¿eh? Dios, hemos avanzado un montón. Roberto, sexto rey. Probar el azul. Perderse en la mazmorra. Engendrar un heredero. ¡Buah! Gente, lo que nos queda todavía, ¿eh? Espero que os haya gustado. Bueno, si es así, dejadme un like, ¿vale? Y si queréis, sigo subiéndolo, ¿vale? Y luego, si avanzamos mucho en este o nos lo llegamos a pasar, subiré el de Your Majesty, creo que era. Que era cuando eres una reina. Y luego el de Juego de Tronos, que pues está muy bien. Espero que os haya gustado. Nos vemos, chaito. ¡Suscríbete al canal!